Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Últimamente se ha estado hablando de un tema bastante controversial en redes sociales por distintas personas que se mueven en el mundo de las TI o lo que vendría siendo también las tecnologías de información y dentro de ese campo pues lo que vendría siendo el desarrollo de software, ingenieros de software, ingenieros informáticos y demás personas. Pero centrémonos en algo que es como más común, como un concepto en donde todo lo vamos a entender que vendría siendo los programadores. Y bueno, surgió una herramienta llamada Devin que en su nombre también tiene el famoso software engineer que se define a sí misma como el primer ingeniero de software y a no humano prácticamente. Entonces han nacido diferentes, digamos así, argumentos y discusiones frente a este tema y también desde mi parte y desde mi experiencia quiero dar como una definición y un argumento de cómo esto podría llegarnos a afectar o no a los ingenieros de software basándome en mi experiencia y en lo que hago obviamente día a día en mi trabajo. Bueno, empecemos diciendo que nosotros ya actualmente utilizamos asistentes de inteligencia artificial como lo vendría siendo Copilot y ChatGPT que son como las más comunes. Y bueno, Devin lo que viene a ofrecer es que ya no solo te va a sugerir código sino que también puedes desarrollar proyectos completos que fueron palabras muy fuertes y que retumbaron en muchas personas muchas personas que están a favor y que mejor dicho la IA va a terminar con los programadores como igualmente otras personas que dicen que es algo absurdo y que es como una venta de humos como muchas IA que vienen naciendo últimamente aprovechándose de todo este boom en donde se intenta como alarmar a las personas y especialmente a los programadores de que van a ser reemplazados y aprovechan todo eso para hacer publicidad a sus IAs y obviamente generar ingresos a partir de ello. Sin embargo, como ustedes saben estas pues se conocen hoy en día como estrategias de marketing que si bien no son tan éticas pues pueden servir. Y pues a la final lo que quieren estos servicios es vender su producto y de alguna u otra forma lo tienen que hacer. Pero en fin, yo creo que a fin de cuentas quien nos va a reemplazar es la IA y tal vez en un futuro se genere o se desarrolle un software que tenga la capacidad como de verdaderamente competir con un desarrollador de software pero actualmente creo que las cosas que están saliendo no son más que copias o mejoras de cosas que ya están. Creo que para todos ChatGPT o cualquier asistente de IA ha ayudado en muchas cosas. De hecho, desde el estudiante de primaria hasta el profesional más experimentado sabe que estas herramientas le han potenciado su trabajo y lo han ayudado a hacer más rápido en sus dudas, en sus consultas en encontrar cosas nuevas e incluso en su mismo aprendizaje. Sin embargo, creo que todo el mundo se ha centrado exclusivamente en los programadores. No sé si hay un sentimiento como de querer terminar con esta profesión. Es un tema gigante hoy en día que se está viviendo con todo el tema de la ingeniería de software. Pero lo más chistoso, gracioso creo que es como esas personas teclean en su celular o en su computador argumentos en donde definen que los ingenieros de software o programadores se van a terminar para siempre y lo están haciendo en una herramienta que obviamente fue desarrollada por personas, programadores y que en ese mismo momento incluso ahorita mismo están mismos programadores dando soporte a esas aplicaciones pensando en nuevas funciones. Entonces creo que ahí hay un poquito de cinismo en lo que quieren terminar siendo que ha sido un profesional que ha ayudado muchísimo en todo este tema de la tecnología y el avance en este nuevo campo que es la inteligencia artificial. Pero bueno, esa es gente que cada quien allá con su opinión y su criterio y su argumento y igualmente cada quien pues con sus odios. Ahora bien, supongamos y hagamos el escenario en donde literalmente la IA pueda reemplazarnos que es como muchos quieren que se reemplace al programador y hagamos ese escenario. ¿Qué puede ocurrir? ¿No puede ocurrir? Realmente no lo sabemos. Simplemente vamos a estar esperando y esperando que pasen los años para que realmente algún día podamos observar si esto puede suceder o no. No es que vaya a acabar con todo, digámoslo así, con una sola IA y van a terminar todos los programadores. No, pero creo que sí va a ser como un proceso en donde tal vez esto sirva para mejorar, tal vez sirva igualmente para reemplazar. Pero bueno, el caso es que todos estos productos software que últimamente están saliendo obviamente son servicios que necesitan vender. Lo que pasa aquí y es muy curioso y es los ejemplos que utilizan para venderlos. O sea, nos meten como un proyecto software, un sitio web, muy básico, un portfolio, un blog con unas noticias ahí, con unas cositas o incluso una página en donde tú puedes ver productos, comprar, pagarlos y que te lleguen a tu casa. Eso todo pues está muy bonito, muy chévere. Creo que eso hoy en día es muy común verlo, ¿no? Lo que pasa aquí es como las personas están encasillando el desarrollo de software solo en esa burbujita y no se están dando cuenta de que existen aplicaciones como Netflix, de que existen aplicaciones como Spotify, aplicaciones como Amazon, aplicaciones como el mismo Facebook, como el mismo TikTok, el mismo YouTube, que son igualmente productos de software obviamente empresariales gigantes y muy masivos que las personas tal vez no se encargan de enfocarse en ellos y saber que realmente el desarrollo de software es mucho más amplio de lo que ellos piensan. Esto es una parte muy importante de todo este tema, el saber qué es realmente el desarrollo de software y qué incluye y también pensar que el proceso para desarrollar eso pues no es tan fácil, no, y tampoco es de la noche a la mañana e incluso las personas que en este momento están detrás de ellas pues tampoco son muy poquitas que digamos son equipos realmente grandes y varias personas que están soportando pues todas estas aplicaciones para que se mantengan estables. Pero aquí el problema es que se pretende que con estas nuevas IA cualquier persona pueda programar porque obviamente si se pierden los programadores o se reemplazan pues lo que nos va a decir es que de aquí en adelante pues cualquier persona va a poder hacer un sitio web y es algo muy fantasioso digámoslo así mirando hoy en día la sociedad cómo está avanzando con el tema de la tecnología. ¿Será que realmente las personas están aprendiendo a la par con esta inteligencia artificial o será que están cogiendo como que lo que les sirve y se están centrando ahí y de hecho ni siquiera están haciendo como el esfuerzo en aprenderlo realmente como se debería? Yo aquí les voy a poner un ejemplo tal vez un poco duro y muy criticable pero es que la verdad y es que hoy en día en pleno 2024 con Devin Software Engineer las personas a veces no son capaces ni de formatear una computadora a día de hoy a día de hoy que tenemos tutoriales en YouTube las personas no se atreven a formatear una computadora y también hay personas que aún todavía pagan para que personas les instalen programas que ellos necesitan eso por una parte eso viene siendo las personas muy adultas que son como las personas que obviamente en un futuro tal vez son las que necesitan como crear un sitio web para su empresa o cosas así recordemos que esas personas son las que pretenden crear sitios web pero ahora bien vamos con las jóvenes que son las personas que obviamente están inundadas por todo este campo de la inteligencia artificial y que son creo que los primeros en decir que los programadores se van a terminar y es que hoy en día jóvenes como tú o como yo no pasan de abrir Word de abrir Excel o de abrir Chrome y no pasan de encender y apagar la computadora entonces no sé en qué mente cabe la idea de que cualquier persona con estas capacidades que les acabo de nombrar que son básicas podríamos decirlo pero no sé realmente si tengan como la capacidad de hablar con una inteligencia artificial y con un programa software con el cual van a tener que interactuar para crear un sitio web pongámosle el estilo de lo más básico y sencillo que pueda estar obviamente es algo muy complicado si no se hace el debido proceso de aprendizaje y el debido proceso de conceptos básicos por lo menos hay gente que obviamente no le gusta programar y no le interesa tampoco entonces creo que empezando por ese lado es muy complicado reemplazar personas con un conocimiento que por más básico que sea debe estar ahí y que por más básico que sea muchas personas no están dispuestas a aprender ahora bien yo quiero centrarme en cómo es mi experiencia como ingeniero de software en mi empresa en mi empresa pues en donde trabajo actualmente y qué es las cuáles son mis deberes y tareas que yo debo hacer diariamente para pues llegar a la conclusión de que realmente no sé en unos 10 años como mínimo me podría reemplazar una guía bueno empecemos por la programación obviamente yo soy desarrollador desarrollo en java en springbook a veces toco angular y otra que otra aplicación de de fronem e igualmente fundamental tener conocimientos de bases de datos para construir bases de datos eso es como lo básico que un desarrollador debería conocer no conozco a profundidad fronem porque me centralizo en backend pero eso tampoco me impide de que no conozca de fronem al contrario creo que por lo menos yo debería saber hacer una aplicación completa un sitio web desde el front en backend y base de datos es como lo más básico y que todas las personas deberíamos saber eso lo digo para que obviamente no se centren solo en fronem las personas que están empezando el mundo de la programación y se están centrando solo en fronem creo que es muy recomendable que por lo menos una vez en su vida hayan hecho una aplicación con flujo completo eso les va a ayudar muchísimo en mi empresa se utiliza el tema de la opción DevOps entonces está todo el tema de pipelines hay que saber crear pipelines para este tipo de cosas se utilizan archivos y se configuran esos archivos con un lenguaje llamado YAML que son los archivos de configuración prácticamente igualmente dentro de la empresa no se usan librerías o software que uno vea por ahí en internet todas estas cosas son minuciosamente revisadas por un equipo para que esté limpio de vulnerabilidades y cosas por el estilo porque se prioriza mucho obviamente la seguridad dentro de esto también hay que aclarar que se despliega usando tecnologías como Docker y Kubernetes hay que saber Docker y Kubernetes para desplegarlas obviamente y todo esto también está bajo políticas de la empresa hay que seguir unas políticas que necesariamente son de la empresa para desplegar este tipo de aplicaciones entonces eso es como lo más básico niveles avanzados digámoslo así está el tema de colas de Raveden Cube o lo que vendría siendo Kafka que es un tema un poquito más complicado digámoslo así ya es un tema más usado en aplicaciones masivas en donde se trabajan por ejemplo con millones de usuarios y es muy concurrente entonces este tema de mensajería es muy usado en este tipo de aplicaciones es muy bueno que se chequen arquitecturas de cómo está desarrollado Netflix aplicaciones como Facebook aplicaciones como no sé TikTok y demás aplicaciones que están en el mercado que son muy populares van a ver que su arquitectura es gigante son tecnologías muy costosas e igualmente muy grandes que necesitan todo un equipo para mantenerlas y para que estén en constante funcionamiento porque recuerden que nada es perfecto en la tecnología nada es perfecto ni nada es seguro cualquier sistema es vulnerable y con esto de la IEA es muchísimo más si copian código y pegan entonces creo que hay que repasar muchísimas cosas en este tema de cuando se habla de la IEA pero hay que igualmente estar en constante aprendizaje porque no es un no es algo malo digámoslo así el saber que hay muchas personas que se están enfocando en este campo entonces espero que te haya gustado el video y recuerda comentar suscribirte y darle like y compartirlo con esas personas que tú sabes que les puede ayudar mucho este video especialmente con las personas que tienen miedo de que la IEA los reemplace adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.